Una de las más grandes virtudes de Alonso, el director, es que realmente supo hacernos a todos parte de una misma cosa, como tejer los lazos entre todos y ayudar a que nos lleváramos bien y que sucediera todo en el mejor ambiente posible. Yo me sentí súper bienvenida, sobre todo por Susana Zabaleta y Víctor Hugo Martín, que interpretan a mis papás, porque son actores generosísimos y súper cariñosos. Me quedé con ganas de trabajar con Cecilia y más con Mónica y con Jorge, pero bueno, ya vendrá la ocasión, espero. Hola, no se pierdan el estreno de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Solo en HBO Max. ¡Gracias!